Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí al Dr. Aarón Anaya Álvarez, que él es médico que está trabajando en un área de urgencias justamente en un hospital de liste aquí en Ciudad de México. Entonces, justamente él nos puede contar de cómo están viviendo esta pandemia y de qué es lo que está haciendo o cómo está viviendo la Ciudad de México, que es una de las más afectadas en este país, en México, con este tema del coronavirus. ¿Cómo estás, Aarón? Qué gusto tenerte por aquí. Hola, ¿cómo estás, Marco? Muy buenos días. Buenos días a todos, tu audiencia, sinapsis. Y pues aquí estamos con un gusto a ayudarlo con un poquito de esta experiencia. Muchísimas gracias, Aarón. Muchísimas gracias. Pues ya saltando en el tema, Aarón, quisiera que antes de empezar a hablar del coronavirus nos platicaras un poquito del contexto específicamente de las infecciones de vías respiratorias bajas en una sala de urgencias. Es decir, fuera de esta pandemia, ¿qué tan relevantes son, cómo las viven en la de urgencias? Bueno, pues realmente las consultas por infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, se pensaría que son más frecuentes en la época invernal y en la primavera. Sin embargo, hoy día nos hemos dado cuenta que en todo el año se mantienen. Es decir, tenemos gran afluencia de pacientes que tienen desde una simple rinitis alérgica y que no son diagnosticadas y con el tiempo se van haciendo hiperacción bronquial, terminan en asma, neumonías, EPOC y etc. Es decir, si apartáramos esta pandemia en este momento, nuestra consulta respiratoria es elevada. No tengo ahorita el dato exacto, pero sí he revisado en algunas cifras del INEGI, por ejemplo, que se va hasta un 35 a 45% anual sobre las consultas de enfermedades respiratorias. Ahora, las enfermedades respiratorias bajas, desgraciadamente también ha ido en algún momento. Y esto va de la mano por las enfermedades crónicas descontroladas. Claro, cosas como diabetes me imagino. Así es, tanto diabetes como hipertensión, obesidad y demás, son factores muy predisponentes para que haya una inmunosupresión importante y pues prácticamente nuestros adultos mayores y cada día más jóvenes adultos se nos están enfermando por alteraciones bronquíticas. Obviamente, el clima también es una situación importante. La gran contaminación que hay en nuestra Ciudad de México es propicial para esto. Entonces, es importante la consulta respiratoria, aunque no tengamos un evento pandémico. Bueno, y ya hemos platicado en el pasado que los pacientes también que tienen estos mismos factores de riesgo también tienen un riesgo elevado de coronavirus, ¿correcto? Los pacientes que tienen diabetes, que tienen alguna inmunosupresión, adultos mayores, también, ¿cómo les está yendo ahorita la pandemia? Imagino que es lo que más les está llegando. Lo voy a decir así. Prácticamente desde que empezó todo esto, nosotros desde finales de febrero, inicios de marzo, iniciamos con un protocolo en el cual, pues, toda enfermedad respiratoria baja. Sí. Le vamos a considerar como un caso probable de COVID y tratarlo así, investigarlo así, hasta determinar lo contrario. Al inicio, por fortuna, pues, eran muy claras situaciones de asma, bronquíticas, infecciones respiratorias superiores comunes. Sin embargo, yo creo que un poco a la mitad de marzo y terminando marzo, con mucha pena y dolor te puedo decir que el 95% de todos los cuadros respiratorios, tanto altos como bajos, prácticamente terminan siendo COVID. Es una gran circunstancia que nos está llamando la atención. Claro. Entonces, pues, la verdad es que sí tenemos una gran afluencia de pacientes con esta situación, pero sobre todo llama la atención eso, ¿no? Que hay pacientes que incluso aunque estén aislados, que incluso aunque estén resguardados en casa, están llegando aún así cuando ya hay infección por... Le estamos llevando prácticamente a toda la enfermedad respiratoria como neumonía típica cuando hay criterios. Claro. Pero, sin embargo, un gran número de estos pacientes, una gran mayoría, se confirma ya con las pruebas como COVID. Incluso hay combinaciones influenza más COVID. Uy, claro, por supuesto. Así es. Entonces, sí es importante realmente esta situación. Aaron, ahora mencionaste que cuando llega un paciente siempre lo tratan como paciente COVID. ¿Nos puedes hablar un poquito de cuál es este criterio o cuál es este algoritmo de tratamiento que usan para esos pacientes? Es decir, de inicio los aíslan o no los aíslan. ¿Cómo es un poquito este manejo que hace cuando una persona llega a urgencias por una infección de vías respiratorias bajas en este momento? Bueno, fíjate que nosotros también ya tiempo atrás decidimos definitivamente separar las consultas. Es decir, tenemos ya un área específica para cualquier tipo de enfermedad respiratoria y la otra ala, o digamos así, el otro espacio para enfermedades, pues, generales. Te tengo que decir que al inicio era una sala pequeña respiratoria y lo demás era lo general, pero hoy día lo tuvimos que modificar. Ahora es, bueno, todo paciente que llega por una situación respiratoria ya está en un lugar, no aislado, sino cerrado, evitando que se pueda compartir algún tipo de comunicación con el interior del hospital o con otras áreas. Claro. Y se hace un triage. En ese triage se determina si hay criterios clínicos. Si hay algunos criterios clínicos se pasa a los radiológicos, se toma una placa. Y si hay una placa, incluso también vemos que hay criterios de importancia, se hace una tomografía. Y ya de ahí es cuando determinamos cuándo el paciente lo vamos a ingresar a la observación. En la misma observación ya tenemos prácticamente el 90% de nuestra observación aislada. Claro. Y ahí dentro de esa misma tenemos dos o tres unidades aisladas para aquel paciente que todavía estamos en duda si es COVID o no. Pero prácticamente el 80, 85% del resto, pues se van directamente a sala de aislamiento. Así es. Ahora, imagino que le toman la prueba de PCR o no hay PCR en urgencia, si es hasta terapia o cómo funcionan las pruebas COVID. Bueno, se los voy a contar más o menos como paso por paso. Entonces, cuando tu paciente llega, tenemos varios criterios clínicos. Y esos clínicos, pues van desde los más simples a los más importantes. El más importante, digámoslo así, sería la disnea. Que desgraciadamente nos están llegando muchos pacientes ya con insuficiencia respiratoria severa. Claro. Y prácticamente esos son pacientes que ya entran en directo. Pero los que no tienen disnea importante, pues tenemos primero que reevaluar. Una vez que valoramos que podría tener o que se puede considerar un caso sospechoso de COVID, hacemos un formulario, es un caso sospechoso epidemiológico. En el cual al paciente lo tratamos como una enfermedad viral a determinar origen. Claro. Dependiendo de esta gravedad, nosotros clasificamos de acuerdo a la escala de CRB-65. Sí. La complicamos un poquito. Y de la escala del quick sofa para sepsis, para valorar si este paciente puede tener un tratamiento ambulatorio o un tratamiento hospitalizado. Claro, correcto. Normalmente el paciente ambulatorio, que por fortuna son muchos, es la mayoría. O sea, se respeta el famoso 80-25, 80%, 20 graves y demás. Esos pacientes pues se van a casa con un tratamiento sintomático al 100%. Es decir, analgésticos, si acaso a lo mejor un antihistamínico y hasta ahí. Muchos pacientes ya llegan incluso con tratamientos de médicos previos. Claro, por supuesto. Tengo pacientes que ya llegan incluso hasta con antiagregantes plaquetarios, ya llegan con retrovirales y hasta combinaciones. Prácticamente sus pacientes pues ya no se los suspendo, ya llevan 3-4 días, pues lo tienen que terminar, pero por sus condiciones clínicas no los internamos. Ahora, al que se interna es porque ya tiene un índice de mortalidad un poco elevado y esto ya implica el iniciar tratamientos más invasivos. Por supuesto. Con una terapia de líquidos, ya iniciar con un antibiótico de amplio espectro, con los mismos retrovirales. Hace unas semanas todavía estábamos indicando los retrovirales sin problema, pero ya ves que hay nuevos estudios que nos están intercambiando que hay que esperar todavía. Incluso algunos pacientes ya llegaban con hidroxofluoroquina, también ya los suspendimos. Prácticamente estamos haciéndolo más con los anticoagulantes. Claro, sí, por supuesto. Una vez que se hizo el estudio epidemiológico, a este paciente se le hace el hisopado nasofaringeo. En algunas instituciones se hace a varios pacientes, a muchos. Algunos en algún momento se refirieron que iba a ser uno por cada 10 para sacar un porcentaje. Pero en este momento con nosotros estamos tomándole prácticamente la prueba a todos los que se ingresan. Claro, correcto. Y de los que son ambulatorios, a uno de cada 10. Ya, ya. Ya a los internados ya se les toma el PCR, ya se les toma su PSP y otros estudios que podrían ser importantes, porque hay que recordar que la gran mayoría también tienen otras enfermedades. Por supuesto. Tenemos que controlar eso. Y entonces, cuando llega un paciente a la sala de urgencias, algunos de los datos que los hacen alarmarse, digamos, que les preocupan de ese paciente. Mencionaste ya la disnea, algunos de estos parámetros clásicos de la escala de CUR65, como frecuencia cardíaca, taquipnea, quema, urea elevada. Alteraciones de la tensión arterial y sobre todo el estado, este, el estado mental. Claro. Porque también ya con situaciones, este, de confusión. Somos principales que usamos. Correcto. Y después le hacen SOFA y eso es lo que determina, bueno, el quick SOFA, y eso es lo que determina que el paciente va a ser internado. ¿Correcto? Así es. Ahora, Aaron, en este momento, por supuesto, me estás comentando que un paciente, desde que llega al hospital, es aislado o es puesto en esta área de cuidados respiratorios. Pero imagino, ustedes entonces deben tener ahí todo el equipo necesario para atender a este paciente. ¿Cómo es un poco este equipo o este protocolo para ustedes no infectarse? Porque sabemos que las infecciones en personas dedicadas al cuidado de la salud ha sido súper alto. Sí, así es. Desgraciadamente, pues, es una infección viral que, pues, aún no conocemos mucho de ella. Pero sabemos que es respiratoria y que, al final de cuentas, el contacto con las secreciones del paciente, respirar las demás, puede llevar a una consecuencia importante. Tenemos que estar ya en esa área. Bueno, de inicio, al paciente, desde que va a entrar a esta área, le brinda un cubrebocas. Ok. Por lo menos un plisado. No siempre tenemos N95 para los pacientes. Pero tenemos mucho un plisado para aquellos también que estén en contacto en sala de espera. Claro. Y en cuanto a nosotros, directamente ya desde el triage, ya contamos con equipo de protección personal, que es el famoso EPP. Pues, que consta prácticamente de arriba hacia abajo, gorro, gobles, cubrebocas N95 o superior, mascarilla, si es que hay o si es que se requiere, overall tipo Tyvek, y es bata quirúrgica, uniforme quirúrgico, doble par de guantes, doble par de botas. Y prácticamente ya estamos desde el triage, ya vestidos así. Sí, todos uniformados. Ya, todos uniformados. Son jornadas de 6, 8 horas o a veces más. Con todo el equipo. O del personal, así es, con todo el equipo. Por supuesto. Y ahora, con todas estas precauciones, ¿qué tal les ha ido a tu equipo con las infecciones? Yo sé que en algún tiempo, en algún momento, vamos a saber de cifras exactas sobre esta mortalidad en el personal de salud. Sabemos por experiencias de otros países, Italia principalmente, pues que han tenido muchas bajas. Nosotros, en el país, hasta el último reporte que observé, estaban entre 7,000 y 8,000 personales de la salud, pues prácticamente con la infección, y pues que no estaban aptos para trabajar. En lo que respecta a mi hospital, te puedo decir que tenemos la fortuna de presumir que tenemos un índice muy bajo de mortalidad. Prácticamente solamente desde que empezó esto, un solo personal ha fallecido, desgraciadamente, un camillero. Pero sí hemos tenido mucha morbilidad. Y esto es porque nosotros nos antelamos. Desde febrero ya teníamos equipos de protección que, pues sí, sabíamos que iba a pasar algo, empezamos a comprar y algo así para nuestra protección. El gobierno sí nos ha dado productos, a lo mejor no los mejores, a lo mejor ya ha destiempo, porque, pues sí, no había dónde comprar. ¿Y ellos me iban a comprar? Por supuesto. Y yo creo que eso ha sido la base para que no tengamos tanto personal con infección severa. Pero sí, por ejemplo, en mi caso, en el turno matutino, en urgencias, pues somos un aproximado de 10 a 12 médicos, y prácticamente la mitad en este momento no está con nosotros, está en sus casas descansando por esta situación. Los demás tenemos que seguir, igual con el personal de enfermería, que también es un personal que se está exponiendo demasiado. Por supuesto. Y los camilleros principalmente. No, y ahí, perdona, adelante, adelante. Algo que he notado también es que, obviamente, las horas de exposición, aunque traigas tu equipo, pues incrementan la situación. Y es muy común que, por ejemplo, muchos de los compañeros que tienen dos o tres trabajos, es decir, que terminan aquí, van a otro hospital y demás, son los que suelen tener más problemas de infección. Y me imagino, Aarón, justamente esto nos demuestra, a pesar de todo el equipo de protección, la cantidad de infectados, lo contagioso que es el virus. Y lo difícil que es mantener por tantas horas realmente una protección perfecta, porque cada minuto tienes que estar pensando y ponerte el chip de, sabes que tengo que tener cuidado con todas estas cosas, incluso quitarte el equipo, es todo un ritual, ¿correcto? Así es. Te puedo decir que en la experiencia de nosotros y en la mía, es que tenemos, lo podría clasificar en dos partes. En la parte física. ¿Por qué? Porque físicamente es cansado. Claro. Es cansado el hecho de estarte poniendo el uniforme, de estarte lo quitando, de soportar todo el calor y demás. Digo, no son tantas horas a comparación de otros lugares que lo hacen por más tiempo. Claro. No estamos acostumbrados a eso. Además, no es cómodo. No es cómodo. A veces se te empañan los bobles y tienes que estar haciendo movimientos para poder ver. Por supuesto. Para poder sentar bien. Es decir, físicamente es desgastante. Pero creo que mentalmente, incluso si nos vamos a algo más sentimental, pues también forma una parte importante. Tú lo decías, el hecho de entrar, el hecho de vestirte y decir, no quiero que falle nadie en mi uniforme, porque si viene a fallar algo, puedo pasarla más yo, pero sobre todo a los que conviven conmigo. Claro, mi familia, mis otros pacientes, claro, por supuesto. Entonces, imagínate, si uno, cuando está en, digámoslo así, con un uniforme normal, de pronto tiene que estar pensando sobre cómo hacer una reanimación cardiopondonar, cómo poner un cátedra subclavio, cómo intubar. Y a veces suena difícil cómo lo planeas. Ahora es mucho más difícil cuando no tienes visibilidad, cuando no tienes la capacidad o la libertad de movilidad. Y ese miedo, ¿no? De decir, tengo que hacer el paso correctamente para evitar errores. Claro. Entonces, yo creo que esas partes son las más pesadas, la física y la mental, pero la que pesa es la mental, porque yo recuerdo mucho, apenas lo publicaba con mis compañeros, que cuando yo estaba en el internado de pregrado, pues ya sabes que el internado es hermoso, pero también es desgastante, yo soñaba en mi casa que estaba tomando muestras. Sí, sí, claro. Me desayunaba a la mañana, según yo, para tomar muestras y estaba en mi casa. Y en ese momento me está pasando lo mismo, ¿no? Claro. O sea, sueño, estoy en la sala, que estoy recibiendo un paciente, que tengo que tomar muestras. Porque además, pues obviamente no sé si te enteraste, pero muchos de los médicos internos de pregrado... Justo te iba a preguntar, sí. ...que tuvieron que retirar de la zona para su protección. Correcto, porque a fin de cuentas, tú y tu equipo, pues, están muy entrenados, tienen tiempo ya trabajando en urgencias, saben cómo funciona todo. ¿Tú qué opinas de que médicos internos, internos, pero incluso también a lo mejor especialistas de otra área que no están tan bien entrenados, residentes, etcétera? ¿Qué opinas de que trabajen en el área de urgencias? ¿O tú cómo los ves dentro de la tensión de la pandemia? Bueno, aquí te quiero decir que hemos tenido ayuda incluso hasta de ortopedistas. Me imagino. Ingresan con el doble, triple o cuádrupe de miedo. Pues sí, claro. Hasta lo que yo he escuchado ha sido voluntario, nunca los han olvidado, no ha sido voluntario. Y eso se agradece. Claro, digo, sus funciones se basan en a lo mejor ayudar a pasar una nota, a lo mejor en hacer solicitudes y demás, pero es muy importante su ayuda. ¿Qué sería la función a lo mejor lo que hace un interno depredado? La situación está normal. Yo creo que esta experiencia la tendrían que vivir porque ellos son los próximos a atender futuras pandemias, porque esto va a pasar otra vez. No sabemos cuándo ni en qué situación. Pero sí es importante saber que donde hay un equipo especializado, bien entrenado y puede proteger y puede enseñar, puede educar a su personal que lo está apoyando, que no tiene la experiencia, sería una buena oportunidad de hacerlo. Pero si a lo mejor no le dan un equipo adecuado, no tienen una capacitación, un entrenamiento adecuado, creo que no sería necesario que estuvieran ahí exponiéndose. Sabemos que esto de la exposición puede ser incluso en la avenida, en el Oxxo, en el súper, pero obviamente en el hospital se concentra más. Por supuesto. Y a pesar de que nuestros médicos internos o estudiantes y demás son jóvenes, fuertes y demás, pues sí es importante enseñarles muy bien sobre estas circunstancias para que las puedan afrontar. Entonces yo creo que si en este momento algún interno me está viendo y que ya van a empezar su promoción y tienen miedo, pues yo les diría que primero se acerquen con su jefe de enseñanza y que se aseguren que les van a dar un adecuado uniforme, una adecuada instalaciones y demás para asegurar su seguridad. Y aún no mandarlos al matadero, sino mandarlos a aprender, que es la función durante el internado. Así es, exacto. Que aprendan de esto, pero que lo aprendan bien. Y si no, pues mejor que ni entren a esta sala y que estén en otros lugares. Correcto, perfectísimo. Aaron, no sé si para ir terminando la entrevista, tu área de COVID más o menos, descríbenos cómo es. Tienen alguna, además del equipo de protección personal y además de que está aislada, ¿qué otra cosa tiene de particular? Bueno, fíjate que nuestra área se fue modificando durante toda esta situación. Desde que empezó en marzo hasta ahora que estamos en mayo, se ha ido modificando incluso físicamente. Se han tenido que abrir paredes, tirar paredes, que se modifican culturios. Pero hoy día te puedo decir que tenemos un área de observación perfectamente aislada del resto del hospital. Y curiosamente tenemos una zona de entrada, una zona de salida, y en la salida hay una regadera de descontaminación donde nos tenemos que dar un primer baño. Y de ahí salimos directamente a los vestidores donde realizamos un segundo baño y pues ya nos vamos a poner nuestra ropa normal. Entonces, ¿qué tendríamos de especial en las áreas actuales que yo he visto y que tenemos? Pues que son áreas prácticamente donde se tuvieron que instalar más conexiones para oxígeno, más conexiones eléctricas, más conexiones para monitores, porque nosotros estábamos acostumbrados a tener tres, cuatro, cinco ventiladores en un mismo momento, ¿no? Sí. Pero hoy día se ha incrementado, se ha incrementado bastante y hemos tenido que hacer uso de mucho más ventiladores. Es decir, se tuvieron que modificar todas las áreas y esto pues fue algo pesado tanto para el personal, porque pues no era cómodo estar trabajando así con martillazos por acá y demás, pero creo que hoy día vale la pena que se haya separado todo esto y que yo espero que otras unidades lo hayan podido realizar así. Eso también, claro. Y pues esas son las áreas más o menos, como te puedo decir, que las hemos modificado. Qué fuerte. Y obviamente también con el tema de pues esa área que se transforma en esta inversión primero y dos, el hecho de la construcción, tirar paredes, etcétera, sabemos que también puede llevar a lesiones, a infecciones, etcétera, que es también un tema que se tuvo que ver con mucho cuidado y mucha precaución, imagino yo. Así es. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, yo sé que estamos en un país donde a veces solemos pedirle todo al gobierno y estamos esperando que nos responda y estamos esperando, pero en lo personal yo te puedo decir que a lo mejor no hemos tenido las mejores calidades o muy pronto los equipos de protección y demás, pero sí hemos visto que ha habido modificaciones en la infraestructura, que al final también es algo que se está invirtiendo. Claro. Y pues todos tenemos que poner de nuestra parte para poder trabajar y para poder cuidarnos. Correcto. Creo que tenemos que ir de la mano trabajando con todas las autoridades para que eso salga adelante, porque el único beneficiado siempre va a ser el paciente, pero en este momento también tenemos que salir beneficiados nosotros con la protección y salud. De acuerdo, sí, de acuerdo. Perfecto. Aaron, ¿algún mensaje final que gustes darnos? ¿Algo que quieras que sepamos? ¿Algo con lo que nos quieras dejar? Bueno, pues esto no se acaba. Estamos aquí a 30 de mayo. 30 de mayo. Yo te podría decir que una parte anímica de la que nos está pegando mucho es que al salir de nuestras unidades de encierro, cansados, a veces tristes porque se nos fue un paciente y no pudimos hacer nada, a veces felices porque vimos a alguien que pudimos mandar a su casa, a veces te derrota esa moral cuando ves a tus mismos compañeros. Me tocó a mí dos compañeros directamente míos pues tenerlos que diagnosticar y demás. Eso te baja mucho la moral. Y cuando sales y te das cuenta que hay mucha gente en la calle que no tienen precaución, que siguen haciendo una vida aparentemente normal, te desanima mucho más porque tú sabes que estás peleando por esas personas. Claro. Entonces yo les quisiera decir pues como nos está diciendo todo el mundo, quédate en casa, protégete, lávate tus manos y pues evita salir si no es necesario. Yo comprendo que hay mucha gente que tiene necesidad de salir y de trabajar y pues tendrá que hacerlo con o sin pandemia. Está bien y lo apoyamos. Pero también sé que hay mucha gente que no tendría por qué estar afuera y lo está haciendo. Así que pues es un mensaje para ellos y para los compañeros médicos que estén viendo esto, enfermeras, nutriólogos y todos los que estamos en esto, pues que no se desanimen. Estamos trabajando fuerte y tenemos que seguir adelante, pero siempre tengan mucha precaución con sus actividades para vestirse y desvestirse, que es cuando más se ha demostrado que es el proceso de infección hacia personal de salud. Y un saludo y un abrazo a todos y pues cuídense mucho. Aarón, muchísimas gracias. Gracias, finalmente vamos a dejar los datos de redes sociales en la descripción. No sé si quieras comentar alguna red social en la que te puedan buscar, encontrar. Bueno, pues estoy en Twitter como este Dr. Aarón MX, en Facebook como Aarón UNAM y pues ya les pondremos por ahí escritas las redes para cualquier duda que tengan y demás. Perfecto, pues muchísimas gracias al Dr. Aarón Anaya Álvarez. Esta fue la entrevista y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Cuídense mucho. Adiós. ¡Gracias! Gracias.